Hola que tal amigas, como estan? Sean bienvenidas a un video mas en vivo de su perfumería original Tijuana Bullet Amigas, el dia de hoy es un video que les voy a estar dando y haciendo un unboxing Es un video de reseña del perfume Ari de Ariana Grande donde les voy a estar dando las notas de fondo Donde les voy a estar dando las notas de salida y vaya obviamente las notas de corazón del perfume de Ari de Ariana Grande Obviamente vamos a hacer el unboxing del perfume clásico ya que Ari de Ariana Grande pues tiene varios modelos diferentes Entre ellos uno de los mas nuevos que es este que se llama Moonlight Que es un perfume nuevo de la diseñadora, cantante y artista Ari de Ariana Grande Pero del que vamos a estar hablando hoy es del ADN del perfume Ari de Ariana Grande Ya que ha sido lanzado en el año 2015, fue lanzado y masificado con el margen, con el diseño Y con el enfoque hacia un público mas joven, hacia un público mas de millenial Vamos a estar destapandolo Cabe mencionar que Ari de Ariana Grande fue lanzado como ya les dije en el año 2015 Es de la familia olfativa floral flutal para mujeres Las notas que de el emanan, las notas de salida son por ejemplo la pera, es la toronja y la frambuesa en sus notas de salida Las notas de corazón de este perfume es el lirio, las notas de igual manera de corazón es la rosa y la orquídea de vainilla Un perfume que es sumamente duradero, un perfume muy bueno Y las notas que son de fondo es el almiscle, notas de amaderadas y malvavisco Es un perfume que si bien se asemeja a un perfume masificado, tienes notas que lo hacen durar bastante tiempo en la piel Una vez ya habiéndoles dicho las notas, vamos a destapar el perfume para que miren y lo conozcan como es Este es el clásico, use mas o menos así de su caja Por la parte de los lados tienen como que letras que dicen Ari Vaya de Ariana Grande Un glamuroso perfume hecho en U de Pactium Lo vamos a destapar cuidadosamente con esta tapita Trato de no lastimarlo mucho porque va a ser el que se quede de exhibición aquí en la tienda Un perfume que si bien es masificado ya en estos días es sumamente bueno y sumamente duradero De hecho la duración de este perfume ronda entre las 8 horas y las 16 horas en la piel Ari Dariana Grande se enfoca a un público mas joven Abre la puerta hacia notas dulces y extremadamente duraderas De hecho se considera una fragancia entre moderada, pesada y duradera Esto quiere decir pues obviamente que tiene un grado de ficación en la piel Como ya les había dicho entre 12 y 16 horas Ya le quitamos lo que es el celofancito de acá arriba Se destapa Ya se ilustra de por dentro Se los voy a enseñar mas de cerca en la cámara Aquí tenemos el ADN de varios perfumes buenos Como el Moonlight que está ahí o como el Candy que está aquí Que es de igual manera de esta muchachita que es Ariana Grande Luce mas o menos así Trae una bolota como de algodón Al tacto es muy bonita Lo puedes poner incluso también como llavero ya cuando te terminas el perfume Luce mas o menos así En la primera impresión del perfume te da bastantes notas muy dulces Una de las notas que se sienten mas es la frambuesa en la piel Daba una similitud a toda la linea de la marca Yuzi Couture Aunque esta Ari de Ariana Grande es un poquito mas comercial De igual manera te dejará con muy buenos comentarios con ella Ya que su tiempo de duración como les dije es entre 8 y 16 horas Ari de Ariana Grande cuestan con un precio de entre 34 a 60 dólares Depende de donde lo compres Una fragancia muy buena que tiene muchísimos otros perfumes Pero hoy nos tocó hablar de este que es el clásico Espero que tengan un excelente día Recuerden que de la vista nace el amor Del olfato de la pasión Nosotros los esperamos cuando gusten Y si ustedes ya tienen esta fragancia Y quieren comentar algo acerca de ella Pues son bienvenidos todos los comentarios Que tengan un excelente día todos Bye